... Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla de la UCSG. Estamos en una nueva emisión de la Superliga Amateur con más emociones, más fiestas, más fútbol el día de hoy. El que me acompaña en parte baja es mi compañero Israel Elkaiser Mosquera. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gianni? Saludar un fuerte abrazo a todo el equipo periodístico acá en lo que existe a Superliga Amateur, Banco del Pacífico, tu banco, banco. Hoy con el encuentro entre Siam versus reencuentro en SPOL. Ya están las alineaciones confirmadas. Así que, ¿qué le parece, señor Gianni Gallardo? Si arrancamos de esta manera, Siam. Así va el once del cuadro Siam, cuadro azul. Fabrizio Arteaga con el número uno en la portería. Roger Serrano con el número once. Marlon Sarazar con el número dos. Ronald León con el número ochenta y siete. Y José Peralta con el número veinticuatro. Vamos al medio campo. Germán Tenorio con el número ochenta y seis. Jorge Garcés con el número veinticuatro. Víctor Espinosa con el número diez. Y Mario Palacios con el número nueve. Para dejar adelante a Hamilton Lindau con el número ochenta. Y Andrés Álvarez con el número veinticinco. Así es el once del cuadro de Siam. Rápidamente en esta Superliga vamos con el once de reencuentro SPOL. Paolo Briones con el número uno en el arco. Ramón Bravo con el número once del sector defensivo. Alexis Alarcón con el número veinte. Argelio Corozo con el número veintidós. Y Giovanni Valladares con el número cuatro. Cerramos el sector defensivo. Vamos al medio campo con Brian Sarango con el número dieciséis. Tomás Ulloa con el número trece. Darwin Álvarez con el número tres. Con Asconde con el número cincuenta. Elías Rodríguez con el número diecisiete. Y Marlon Chipe con el número nueve. Es el once de reencuentro SPOL. Listo para lo que va a ser este compromiso. Acá en la Superliga en la cancha de la Universidad Católica. Santiago de Guayaquil. Ahí está. Muchísimas gracias. Caixa Ray con las alineaciones. Esperemos que sea un partido interesante. Entre estas dos escuadras que se enfrentan por la gloria. Por ganar un partido más. Recordemos que ya va a ser el cierre de esta fase de grupos. Vemos al árbitro que está viendo su reloj para darle comienzo a este encuentro. Esperemos que sea muy emocionante el día de hoy. El equipo de reencuentro SPOL está con un blanco gris, me parece. Sí, señor. Exacto. Y por parte del CIEA, un azul con blanco, la pataloneta blanca. Y ya estamos viendo. Sí, señor. El equipo. Dele, por favor. Por supuesto. Ahí estamos viendo. Señor, sí, señores. Esto arranca en la cancha de la Católica. Se enfrenta el equipo del reencuentro SPOL y el CIEA la va tocando el equipo de reencuentro SPOL. La va teniendo Giovanni Valladares. De un comienzo tratando de hacer los pases cortos y recuperando el balón el equipo de CIEA con su jugador Roger Serrano. Medio campo la va tocando para Germán Tenorio. Otra vez la va teniendo el jugador Serrano. Viendo la media cancha, un pase mal ejecutado por parte del equipo del CIEA y la va recuperando el señor de gris. Le va pegando al arco. Muy bien, Tomás Huyo en ese tiro. Pero mejor estuvo Fabricio Arteaga, el portero de CIEA. Está dando las indicaciones. Vemos a los directores técnicos tranquilos en este comienzo. Aquí en la Superliga Mateus que se juega en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tocando, despacio, tranquilo, lento pero seguro, como siempre lo decimos aquí. Ahí va, toca, toca y toca. Marlon Salazar con Roger Serrano. Muy despacio, pase corto para Ronald León, el número 87, el capitán de este equipo. Un pase largo que se la va mandando para Mario Palacio. Vamos a ver qué le sale en esta jugada. Le quedó muy largo el balón. Y va a haber un saque lateral por parte del equipo de reencuentro SPOL. Mi querido Kaiser, ¿alguna novedad que nos tengas en parte baja? Sí, señor. Señor, rápidamente hay que informar que el árbitro central de este compromiso es Emilio Morla. El asistente uno es Brian Parra y el asistente dos es Víctor Arizaga. Es la terna arbitral para el encuentro entre Cian, color azul, y reencuentro SPOL blanco con plomo, que es la camiseta, mi querido príncipe del gol. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerle a todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla de la UCSG. Saludándolo, cómo no, mi querido Vicente. Un gusto tener otra transmisión con usted. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yanni. También saludos para Israel, para todos los televidentes y para el equipo de producción de la UCSG Televisión. Bueno, un clima nuevamente caluroso el día de hoy, mucho sol. Aproximadamente 30 grados centígrados. Pero recordemos que ha bajado un poco, ahorita sí hay brisa. Entonces, eso es lo bueno. Creo que hoy no se va del cooling break. Hay que ver qué dicen los árbitros, ¿no? Hay que ver. Ahí estamos viendo una falta. Se reanuda el juego por parte del equipo del Cian. Para todas las personas que recién se conectan a la pantalla de la UCSG, esto va cero por cero aquí en la Superliga Mateus. Se enfrenta el equipo del Cian y el reencuentro es Paul. Va a ser el ejecutante Marlon Salazar. Parse corto, cuidado. Muy bien, pecho frío. El hombre sale jugando el defensa central. El pase para su lateral derecho. Hablamos de Roger Serrano en esa jugada. No da tregua. Y vamos a ver qué sale en esta jugada. Por parte del equipo de reencuentro es Paul. Va a haber un saque lateral. Ahí estamos viendo. A las dos escuadras que juegan en esta Superliga. Última fecha para estos dos equipos que quieren ganarlo todo en este momento. Ahí estamos viendo. Otro saque lateral en el partido. Querido Vicente, ¿cómo ve esto hasta el momento? Bueno, en estos primeros minutos se nota que ninguno de los dos equipos sale a proponer excesivamente. Más bien hay un estudio de ambas partes para ver cuáles son las falencias y también las virtudes del uno y del otro. Pero hasta el momento no nos han regalado ninguna opción de gol. Así es, estamos viendo. Eso estamos esperando. Gritar cualquier gol por parte de las dos escuadras. Eso es lo de emoción. La fiesta, el fútbol. Eso es lo que regala. Lo lindo, los goles que se hacen. Y por cierto, ayer un golazo que se mandaron, ¿no? Sí, justamente iba a dar eso, ¿no? Si ayer nos regalaron un golazo y un buen encuentro, hoy no esperamos menos. Por supuesto. La vara está alta el día de hoy. La vara está alta aquí en la Superliga. Ahí vamos. Un tiro libre para el equipo. Juego de Cian. Esto va cero por cero. Sí, señores. Aquí a través de la pantalla la UCSG. Va a ser el ejecutante, el defensa central, Marlon Salazar. Pase corto para German Tenorio. Está viendo, German. Vamos a ver para qué pase. ¿Para quién le sale? No. Sin destinatario. La va llevando el jugador Alexis Alarcón. Despacio ahí para su delantero. Comprendiendo. Pase corto otra vez. Imprecisión en lo que se ve hasta el momento de estas dos escuadras que no se hacen daño, mi querido Vicente. Sí, más que todo no hay un jugador que tome la batuta, no, que sea el protagonista, disculpen, de este encuentro. Y se nota que es más un partido trabado en la mitad de la cancha. No se busca tanto las bandas y se juega más por en medio. Así es. Ahora estamos viendo a Elías Rodríguez que pierde ese balón con Jorge Garcés que estuvo muy bien en la marca en esa jugada. Y otra vez la va recuperando en el número 24 del equipo de reencuentro Spol. Ahí estamos viendo. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Elías, el delantero. Vamos a ver si comprenden esta jugada. Que le pega largo. Golazo, sí, señores. Gol. Gol. De reencuentro. Gol. De Elías Rodríguez. Un tiro fortísimo que no tiene nada que hacer Fabricio Arteaga. Ya pone la primera en este encuentro, mi querido Vicente. Bueno, un muy buen gol el que maneja Elías Rodríguez, especialmente su conducción. Fue muy positiva. Cuando traje un error en la mitad del campo por parte de la gente de Cian, ojo, ojo, hay reclamos, hay reclamos. A ver si fue o no fue gol. Yo la vi adentro. Yo la vi adentro. Bueno, de acá parte alta. Vamos a ver el reprisis que lo tienen. En lo personal, le digo, mi querido Vicente, fue gol. Fue gol. Fue gol. Fue gol. Pero la gente de Cian reclama que no fue. No, no hay nada que discutirle. El gol fue legítimo. También el arquero no ayuda mucho. No ayuda mucho. Fue palo del portero donde no la pudo tajar, pero un muy buen remate y conducción espléndida por parte del número 17, Elías Rodríguez. Siguen con la esperanza de que se anule el gol, pero no va a suceder, porque fue un gol muy claro. Sí, un bombazo por parte del delantero, el número 17. Estamos hablando de Elías Rodríguez. Y como yo lo dije, pues por lo menos aquí hay una visibilidad muy buena en este momento. Y sí, sí, señores, como lo escucha, gol del equipo de reencuentro. Después lo ratifica el árbitro. Gol de Elías Rodríguez. Esto ya va uno por cero aquí en la Superliga Mateuro. Ahí va. La va retocando, retomando el equipo. El Cian, pase bajo para Marlon Salazar, jugando otra vez mucha imprecisión. La va tomando Tomás Ullo en esa jugada. Tratándola de abrir para su compañero el número 16, Brian Sarango, en esa jugada. Y ahora sí, parece que la balanza se está tirando para el equipo blanco-gris. Ahí estamos viendo, buscando el balón, el hombre del gol. Estamos hablando nada más y nada menos que Elías Rodríguez en el pase. Recuperando el equipo de Cian. El balón lo va llevando el señor Roger Serrano. Despacio, tocando, muchachos. Esto va uno por cero. Esto recién comienza aquí en la Superliga Mateuro, que se juega en la cancha de la Universidad Católica. Santiago de Guayaquil, mi querido Vicente. Empieza a tocar el equipo de Cian, pero no encuentra la vía por donde meterse entre los centrales del conjunto de Spol. No están bien cerrados. A pesar de que no tienen mucho la posición de pelota, se nota que es un equipo trabajado defensivamente. Los volantes, hay un pequeño espacio entre el uno y el otro. Igual los defensas. En ese sentido, está haciendo la tarea bien el equipo de Spol. Así es. Sabes que me queda la duda en el tema del arbitraje. Y en la revisión de los arcos. Preguntame al Kaiser. Kaiser, diga. Cómo vivió los árboles, bueno, más que todo el técnico. Bien, 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 chicos. A ver, el central es Emilio Morla y la verdad, toda la gente de reencuentro Spol reclamó por el tema del gol. Porque fue gol, fue gol. ¿Por qué? Fue gol. Junto al posto, yo lo vi, no pudo que hacer nada el portero Fabrizio Arteaga. Fue gol. Por acá. No pegó en las maizas laterales como indicaba la gente. Fue simplemente una ilusión. Por parte, a ver, le indico. Como ambos equipos, la situación actual es sexta, muchachos. Cada uno de los equipos, Sian tiene nueve puntos. De ganar, Sian, clasifica. Reencuentro Spol, por su parte, tiene siete puntos. De ganar este partido, clasifica. Ahora, tendrá que jugar el siguiente partido de fondo, que es Copa, en el caso de que tengan que esperar resultados para poder avanzar a la siguiente fase. Este partido es muy decisivo para las operaciones de cada uno del equipo, tanto para Sian como para el cuadro de reencuentro Spol, que ya voy a ir con datos de cada uno de los equipos. O sea, el quien gana este encuentro clasifica la siguiente ronda. Por acá también la gente de producción, Israel, pregunta si el arquero de Sian tiene algún parentesco con usted. No, por el momento no, por el momento no. Le quería comentar algo, señor Rodríguez, que el goleador del equipo de reencuentro Spol es Marlon Chipe, en este compromiso de la gente de reencuentro Spol. Y también por parte de el Sian, recordar que tienen nueve puntos actualmente, mientras que reencuentro Spol tiene siete. Ambos equipos en busca de la clasificación. Muchísimas gracias por el dato. Ahí estábamos viendo, mi querido Israel. Excelente, en borde de campo. También la gente de producción anda finísima el día de hoy. Anda súper fina. El robusto del sushi. Vicente, dígame. Usted, dígame algo. Dígame algo, ¿no? Bueno, Gianni, el partido que está a la espera, más allá de la explicación que acabamos de dar, será entre Santos y Copa. Recordar a los que recién se enganchan a esta transmisión que el cuadro de Sian está de color azul, mientras que reencuentro Spol, que va ganando un tanto por cero, con anotación de Elías Rodríguez. El número 17 está de color blanco con plomo. Es lo que podemos informar en estos momentos acá en Parte Baja. Muchísimas gracias. Muy buenos datos que nos tiene mi compañero el Kaiser Israel Mosquera. Y bueno, eso hace mucho más interesante el cotejo. Los dos equipos están necesitados de puntos. Y como ya sabemos, va ganando uno por cero. Vamos a ver en esta jugada que le pegaba Germán Tenorio. Se tenía mucha confianza, pero Paulo Briones se queda con la número 5 en esta jugada. Y como ya lo dije, mi compañero Vicente, los dos equipos están necesitados. Y uno está esperando el resultado. Y eso va a hacer que cualquiera de los dos tire la carne al asador lo más rápido posible. Sí, más que todo con marcador en contra, la gente de Cian tiene que salir más a proponernos. Y en estos minutos lo visualizamos así. Ya tuvo la primera llegada clara de este partido, pero algo tibia el remate que dio uno de los futbolistas de Cian. Claro que sí. Bueno, si no se puede llegar hasta la última línea en lo colectivo, hay que pegarle de afuera, como lo hizo el señor Elías Rodríguez y salió afortunado con la valla el gol, ¿no? Estamos viendo. Es primo suyo el delantero Vicente. Sí, así dicen. Así dicen. Hay parentescos aquí, bueno, usted le decía del arquero a mi compañero Kayser y bueno. Es que no, la incógnita saltó de la gente de producción, por eso yo... ¿Del didáctico, no? Sí, más que todo el didáctico que está teniendo sus secuelas por acá. Perfecto, saludos. Y falta el presidente que todavía no llegue, el Prezi. Eso, hablarle del Prezi. Ni lo invoque, ni lo invoque. Ayer fue que saltó, ¿no? El Prezi, aquí está el Prezi. Bueno, sigamos con el partido. Estamos viendo a la Superliga. Para todas las personas que recién se conectan a través de la pantalla de la UCSG, después de este pase vamos a ver qué sale en esta jugada. ¡Si le pega el arco! ¡La que te acabas de tragar, Chipe! ¿Qué pasó en esa jugada? Mala definición. Y por poco, por poco, llegaba el empate para el equipo del Cian. Una pésima definición por parte de uno de los delanteros de Cian, ¿no? Era Mario Palacios. Mario Palacios. Mario Palacios era, Mario Palacios. Mario Palacios le pega un puntazo en lugar de... Lo adecuado de esa jugada era borde interno, pero puntazo. Yo creo que la desesperación fue que le pasó una mala jugada. Vicente. Dígalo, Israel. El director técnico del cuadro de Cian, estoy hablando de Denis Delgado, muy molesto por esta última jugada. Recordemos que necesitan la victoria para poder avanzar a la siguiente fase. Ya está clasificado. Una oportunidad clara que acaba de desperdiciar el cuadro de Cian. Molesto, doble D, ¿no? Molesto. Sí, señor. Denis Delgado. Doble D, ya lo bautizaron por acá. Muy bien. Vamos viendo en esta jugada, permíteme, vamos a ver qué sale para el equipo del Cian. Ahí está, oportunamente. Pudo cerrar el jugador Alexis Alarcón en esa jugada. Estamos viendo a los muchachos del Cian que están buscando el empate. Es necesario, es justo y necesario para poder clasificar, Vicente. Bueno, pero empieza a abrirse más el encuentro con una propuesta de mejora de la gente de Cian. Adelanta líneas y ojo con eso, córner. Córner, córner, córner. Intentando, buscando al empate calceta. Sí, señores. Era Jorge Garcés. Jorge Garcés. Exacto, así es. Mi compañero Israel, buscando con ese cabezazo que no lo colectó de buena manera y la pudo sacar el arquero Paulo Briones. Se va a cambiar de lado, ¿no? Sí, dicen. Del otro lado va a ser. Del otro lado, sí, señor. Del otro lado. El córner ahí en el banderín. Estamos viendo el número 86, nada más y nada menos que De Germán Tenorio, el hombre de la pelota parada. Que va a ser el ejecutor en este tiro de esquina. Vamos a ver qué le depara en esta jugada al equipo de Cian. El equipo azul, vamos a ver en este centro. Va saliendo otra vez, intentando, buscando el equipo de Cian. La va llevando el 24. Hablamos de José Peralta en esta jugada. Tenorio y dice yo el arquero Paulo Briones. Se queda con la número 5. Ojo, que se puede venir el contragolpe en esta jugada. 3 contra 3. Así es, como lo indicaba mi querido Vicente. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Prende los motores del equipo del Spol, del reencuentro. Vamos a ver el reencuentro. Spol la está pidiendo. Vamos a ver a su delantero. El número 9. Hablamos de Chipe. Sin mayor fortuna, sale desviado de ese tiro. Se va a quedar con la número 1, Fabricio Arteaga. Bueno, pero gran corrida de uno de los extremos del equipo de Spol. No desborde por el costado izquierdo. Yo creo que le faltó algo de mejora en su pase. Y sobre todo la recepción de uno de los jugadores. Le pegó mal a la pelota, le pegó mal. Acomodó mal el balón y por eso salió muy arriba ese remate. Muchachos. Dígame, Israel. Solo como dato interesante. La gente de reencuentro Spol, este es de la camada del año 2002. El presidente Jorge Pinca y sus goleadores Marlon Chipe, quien tuvo una clara hace pocos instantes nada más. Este reencuentro Spol, que participó en la parte de la Serie B del equipo Spol, de la institución como tal, tuvieron ese paso por el fútbol ecuatoriano. Así que es un grupo de personas que se conocen ya desde mucho tiempo, 2002. Ah, mire usted. Muy buen dato, ¿no? Bueno, así se ve reflejado en el gramado de juego. Estos dos equipos, la escuadra entre el reencuentro es Spol, que siempre es participativo y deportivo y destacado en el fútbol. El técnico es Guillermo Torres, el señor Guillermo Torres, que lo vemos acá abajo, en borde del campo está con una camiseta naranja, dando las indicaciones correspondientes. Saben que están ganando y que de esta manera pueden clasificar. Recuerdo nuevamente, el cuadro de Ilcian tiene nueve puntos, su goleador es Julián Campos, y el reencuentro es Spol tiene siete puntos a la espera de lo que pueda ser el partido entre Santos versus Copa. Estamos viendo en este centro, vamos a ver si se quiere mandar una tijera en esa jugada, el número siete la va teniendo por parte del equipo del Ilcian. Otra vez, no renuncia para buscar la segunda del encuentro en este momento. Intentando, Tomás Ulloa, en esa jugada desde larga distancia, pero sin ningún problema se va a quedar con la número cinco, el señor Fabricio Arteaga, que ya va dando reanuda al juego rápidamente, a tratar de buscar el empate en este encuentro. Tiene siete puntos del equipo del Ilcian, está necesitado. En estos momentos la va llevando el capitán, hablamos de Rona León en esa jugada, la va teniendo, le diciéndole a sus muchachos que se abran, buscando la media cancha, pero no, oportunamente lo vemos a Alexis Alarcón en ese balón. Lo va llevando Argelio Corozo, perdón. Ahora sí, la va llevando el jugador Marlos Salazar. Ahí está, vamos viendo, al defensa central, forcejeando ahí, con el delantero Marlon Chimpe. Ahí está, el equipo, vamos a ver, el reencuentro de Paul, vamos a ver en esta jugada, interesante por el equipo, se perfila para pegarle al Arcon, esa jugada para los señores. Por poco, por poco, ¿qué pasó en esa jugada? Le pegó en la cabeza, ni de creer en esta jugada, lo que pasó, mi querido Vicente, a Fabricio Arteaga. Casi llega a la segunda del equipo del reencuentro de Paul. Sí, pero gran jugada de Jonás Conde, el número 50. Se metió hacia adentro y sacó un remate potente, donde casi anota el segundo gol. Yo creo que este es el gol más desequilibrante que tiene el partido. Por supuesto, totalmente de acuerdo con usted, mi querido Caixa. ¿Qué piensa? De igual manera, de igual manera. Vamos a ver en esta jugada, ahí sí se queda con mucha seguridad, el señor Fabricio Arteaga. Yanni, príncipe. Dígame. Vamos con la tal exposición desde el grupo B. Primero es Lazio, recordemos que el día de ayer jugó. Lazio está con 18 más 5. Segundo es Clínide, que está con 15 más 12. Tercero es Santos, con exactamente 10 unidades. Cian con 9, en cuarto lugar, quinto está Copa, con 7 reencuentro de Paul. Sexto, con 7 unidades actualmente. City Boys está con 3 y New Pee Paul está con tan solo un punto. Esa es la tabla de posiciones del grupo B. Perfecto, muchísimas gracias. Oiga, rápidamente para hablar de algo gastronómico, ¿qué prefiere, el sushi o el encebollado? Ayer me olvidé, ¿me puede repetir? Me encanta el encebollado y si es de la casa del encebollado, mucho mejor. Perfecto, cómo no, me adivina el pensamiento. Sí, señores, el mejor restaurante de marisco de Guayaquil. Disfruta de los deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, casuelo, el ceviche, el encebollado, macho y un héroe gigante. Puede ir a comerse cualquiera de los tres. Si tiene hambre, ya sabe. Visítanos en nuestros locales, la alborada, octava etapa, la sexta etapa, la séptima etapa, horarios, atención, de lunes a domingo, de 7 y media a 15 horas también en los locales de Samanes 4. Coménteme, Kayser. Oiga, ¿usted siempre va a la casa del encebollado o es lo que más prefiere en estos momentos? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Todos vamos entonces a la casa del encebollado. Va el didáctico. Va el didáctico, va todo el equipo de acá de la Superliga a la casa del encebollado. Así que ténganme separado uno porque estamos en un partido candente hoy. Así es, candente, porque nos pueden visitar en los lugares de Samanes 4 también, Costa del Mar Shopping, Palmora Plaza, Garzota frente a la empresa eléctrica y CNT porque esta es la Superliga Mateo Ecuatoriana del Banco del Pacífico. ¡Tu banco, banco! Oiga, el didáctico va a comprar en canecas a la casa del encebollado. Va en gajo a comprar. ¡Ay, ay, ay! Mire usted, ahí estamos viendo. Vamos a ver en esta jugada qué le depara el equipo. Vamos a ver si sale la primera por parte del equipo del Cian. Muy buena reacción del arquero, Paulo Obriones, para evitar la primera del equipo de Cian. Bueno, cerquísima del Cian de empatar este encuentro. Bueno, otra jugada más clara de este partido, pero muy atento el portero del equipo de Spol que se convierta en figura de este partido. Ahí estamos viendo, dueño del balón, amo y señor, el señor Germán Tenorio, para buscar el empate. Vamos a ver qué le sale al equipo, un cabezazo. Ahí está, tratando de despejar el equipo de reencuentro Spol. Tratando de escuarse a capa y espada y cuidar el 1 por 0, que fue el tanto del señor Elías Rodríguez. Polémico gol que se dio hoy. Dígame, mi querido Israel. Oiga, solo para dar datos importantes de esta tal exposición de la Superliga Mater, el equipo que más goles ha marcado, ¿sabe quién es? Leones Negros. 18 puntos y más 21 goles. Uy, uy, uy. 21 goles. Y el segundo equipo con un puntaje casi que perfecto, mejor dicho, perfecto, es el cuadro de naranja mecánica con 18 puntos, bueno, 21 y más 16. Competitivo, muy bien. Miren esta jugada, permítame, vamos a ver qué le sale para el equipo. De reencuentro Spol Marlon Chip en esa jugada. No pudo conectar de buena manera y la pudo despejar el arquero Fabricio Arteaga en esa jugada. Oígame, oígame, solo un segundo nada más y voy con el señor Rodríguez. Qué molesto que está el director técnico Guillermo Torres del cuadro de reencuentro Spol. Qué molesto está con su jugador, en este caso, si no me equivoco, fue Marlon Chip que tuvo al frente la oportunidad. Correcto, sí, en esa jugada. Increíble. Sí, por supuesto, y cómo no, vamos a ver en esta jugada para el equipo, este tiro de esquina que sale pasado sin ninguna novedad, sin miedo alguno, va a ser el saque de arco el señor Fabricio Arteaga. Y es notorio, ¿no?, la molestia del técnico de reencuentro Spol. Miren también cómo regalan este córner sin ningún destino bueno para sus posibilidades de marcar la segunda diana, pero ahora se viene el contragolpe. Vamos a ver en esta de aquí, su delantero estaba en offside, ahí no se entendía. No, no hubo una buena comunicación con parte de los jugadores de Sian. Sí, estamos viendo, vamos a ver. Ahora sí, para el número 9 del equipo de Sian, hablamos de Mario Palacio en esta jugada, vamos a ver si se pone creativo, bote, si quiere ganar, sí, señores, votando, rechazando el equipo de reencuentro Spol, que está cuidando el resultado porque es justo y necesario en este momento, Vicente. Palacio nuevamente tenía una jugada clara, no se la desperdicia. Hoy no anda fino uno de los delanteros de Sian, y es el jugador que mayor oportunidades ha tenido en este encuentro. A lo que sí le voy a decir, el que no las hace, las ve a hacer. Entonces hay que aprovechar las oportunidades para cualquiera de las dos escuadras porque ya hemos visto algunos resultados que el 1-0 no es garantía. Esa frase también aplica para la vida. Por supuesto, hay que asegurar, yo aseguro de entrada. Vamos a ver, ahí está, Kaiser, algo en parte baja usted que nos tenga que decir. Sí, en estos momentos mencionarle a nuestros amigos televidentes que en el grupo A clasificados Leones Negro, Millonario, Mapasinga Sport y FBP. Posteriormente les estaré indicando, daré la información del resto de grupos. Perfecto, disculpe que me entrometa. ¿Por qué tanta serie al día de hoy usted, en parte baja? Es día domingo, es día de clásico. Día de clásico, ay, ay, candente. Por supuesto, a las 5 de la tarde se dará el encuentro entre el club Sport MLE y Barcelona. Según Sedatos, bueno, ¿cómo quedó? ¿Ya puede confirmar lo que le estaba preguntando ya el señor Vicente? Sí, señor ganador, el señor Alfaro Moreno. Ahí estamos bien. El nuevo presidente de Barcelona. ¿Cierto que usted estuvo en el conteo? Vamos a ver en esta jugada por parte del equipo Germán Tenorio, sin ninguna novedad. Sabe que tuve la oportunidad de pasar por el estadio y muy bueno el tema operativo de seguridad. Muy organizado absolutamente todo. Felicitamos y extendemos el saludo fraterno a la lista ganadora, en este caso, la de Carlos Alejandro Alfaro Moreno, que es el nuevo presidente del Barcelona. Recordando que tomará el mandato finalizada la Superliga ocho días después. Ya, perfecto. Ahí estamos viendo al árbitro, observando el reloj para dar el pitazo final de este primer tiempo a las personas que se conectan. Bueno, pues esto va uno por cero, lo va ganando el equipo de reencuentro Spol. Ahora sí salió el sol. Ahora sí salió el sol. Sí, ahora sí. Pero bueno, ha sido un partido creo que entretenido. A mi parecer fue entretenido porque hubo un gol de entrada y posterior a eso... Muchachos, 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 muchachos. A ver, un segundo, un segundo. Acá una confusión entre el línea y el central. Uy. Y la verdad, se equivoca el central, se equivoca don Emilio Morla en la decisión amonesta con tarjeta amarilla a Ronald León del cuadro del Cian. Y la verdad, no fue así. Se acaba de equivocar y de esto se afavorece el cuadro de reencuentro Spol. Y hay tarjeta amarilla nuevamente, tarjeta amarilla para el número 27 del cuadro... Sí, señor, Garcés. Ronald León pintado de amarillo y de igual manera Jorge Garcés como usted lo acaba de mencionar, Príncipe. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a ver en esta jugada, va a mandar un centro, vamos a ver si le aprovecha el equipo de reencuentro Spol. Sí, señores, el árbitro se manda el pito a la boca y esto da por finalizado el primer tiempo entre el Cian que va cayendo hasta el momento contra el equipo de reencuentro Spol. El gol lo marcó el señor Elías Rodríguez, un gol polémico y discutido. Bueno, ya volvemos con más goles, más fiestas, más fútbol y el respectivo análisis del primer tiempo. Estamos aquí, finalizando el primer tiempo. Bueno, el respectivo análisis, mi querido Vicente, va ganando hasta el momento uno por cero el equipo de reencuentro Spol. Polémico gol por parte del equipo de Cian que lo reclamó. Polémico gol, pero para la gente de Cian. Nosotros que tenemos una visión mejor, fue un gol claro, eso sí hay que decir, de las pocas oportunidades que tuvo Spol, la supo concretar, ¿no? Esa fue la única que tuvo Elías Rodríguez y anotó. No tanto así la gente de Cian que tuvo tres jugadas claras donde se convirtió en figura el portero de reencuentro Spol, Paul Briones. Sacó tres pelotas claras donde sale con su Valle Invicta marcador en cero y eso es importante, ¿no? Porque el ganador de este partido, esperando también el siguiente resultado, pero siempre ha dicho, es malo esperar resultados. Uno tiene que hacer su propio trabajo, ganar el encuentro para asegurar la clasificación que hasta el momento la está consiguiendo el equipo de reencuentro Spol. Desde luego, por supuesto. Me quedaba la duda, lo que no le pude decir en el primer tiempo, era acerca de los jueces de línea. Confusión, ¿no? La confusión tuvieron que haber revisado las mallas de los arcos. No, no, pero claro. Pero igual el arquero, estamos hablando de Fabricio Arteada, decía que había un espacio, una malla. Sí, pero querían pasarse de vivos, ¿no? No resultó, no resultó para nada. Vicente. Cuéntelo, Kaiser. En la parte baja, igual, justo en el entetiempo, se fue a revisar las mallas y no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Usted lo palpó de cerca, ¿no? Sí, señor. Incluso le pregunté a Línea 1, el señor Brian Parra, sobre el tema de la malla, y me dijo que no hay ningún problema. De todas formas, fue una ilusión óptica, nada más. Sí, se suele dar. Si se ha dado... Yo creo que fue eso. Y no hay que prestarse para la suspicacia en este tipo de cosas. Si se dio en su tiempo en Alemania, ¿por qué no se puede ver acá? Recuerden que alguna vez... ¿En qué partido? En Alemania, creo que fue un partido del Stuttgart que se dio. Y uno de los alemanes le dijo... Es más, el árbitro había mencionado que fue gol. Fue gol, pero uno de los alemanes dijo, no, no fue gol, y al final me lo trae. O sea, una sinceridad completa por parte de uno de los jugadores alemanes, y se nulitó ese tanto. Bien. Kloss también hizo una vez eso. Bueno, sí, sí. Hay que ser sinceros en esta vida. Para que le vaya bien. ¿Usted lo es? Trato de hacerlo cada día. Por supuesto. ¿Qué aprendizaje que tiene usted, déjeme decirle? El aprendiz del campo. Gracias, señor Príncipe del Relato. Ahí estamos. Estamos viendo las dos escuadras que ya están ingresando al gramado de juego aquí. Esta es la Superliga, Mateus, señores. Y la gente de Sian creo que todavía sigue con el reclamo que se está haciendo. Sí, señor. Hacia el central por el gol que marcó Elías Rodríguez. Y sobre todo Vicente, Vicente y Yanni se acercan, es Ronald León, a preguntarle por qué fue la persona involucrada en la falta. Lo estaba marcando él. Correcto. Sí, señor. Pero bueno, se va ya a reanudar el partido. De seguro vamos a tener un segundo tiempo mejor que el primero. Por supuesto, los dos equipos están necesitados. Estamos viendo las dos escuadras. Y el equipo va a hacer el saque inicial de esta segunda parte. El equipo de Sian, que está cayendo en este encuentro. Uno por cero. Vemos al árbitro. Sí, señores. Por favor. Limitándose a los jugadores de reencuentro. Es por el comienzo a este segundo tiempo. Sí, señores. Respidan a domicilio, suban el volumen al televisor porque esto comienza. Comienza, comienza, comienza el segundo tiempo entre Rencuentro Spol y el Sian. Le va tocando el equipo azul. Va cayendo derrotado con gol de el señor Elías Rodríguez. El número 17. Un zapatazo. Desde fuera del área del arquero. Se mandó la primera. Y vamos a ver, el primer saque lateral de este segundo tiempo va a ser ejecutado para el señor Roger Serrano. Le va tocando, ahora sí, el número 25 del equipo. Estamos hablando de Andrés Álvarez, del Sian. Ahora sí, va a ser un saque de arco. Pablo Briones, muy buen arquero. Ha tenido buenas intervenciones en este cotejo. Sí, se nota un portero solvente. Ha sacado algunas jugadas claras, unas opciones de gol muy notorias. Y por lo menos hasta el momento está haciendo su trabajo de sacar el arco en cero. Así es, ahí estamos viendo el número 11. La va recuperando el equipo de Sian. La va llevando Roger Serrano. Media cancha. Intentando. Bote, señores. Bote, bote. Sacando el balón. Alexis Alarcón en esa jugada. Intentando Sian con su delantero. Luchando, luchando, muchachos. Aquí en esta Superliga. Falta dictaminada por el árbitro. Ahí va llevándola. El número 13, Tomás Ulloa. Estábamos hablando. El 9, ahora sí. Chipe, epa. Fuerte en esa jugada. Estábamos viendo. Entrada fuerte, muchachos. Tranquilizarse. Cabeza fría. Porque este partido está largo todavía. Todavía puede pasar cualquier cosa. Esto va 1 por 0 aquí en la Superliga. Amateur. Vamos a ver en esta jugada. Le va quedando al equipo, ¿no? Mala fortuna por el equipo de reencuentro. Complicado tener cabeza fría con este clima. Marcador en contra. Por ahí vimos que el número 9 de Sian Palacio, sobre todo, sacó la pierna más de más. Sacó la pierna de más. Sí, sí, por supuesto. Sí, ahí estamos. Estamos viendo al hombre del gol con el balón. Estamos hablando de Elías Rodríguez. Perfilándose eso. Buscando a su compañero. Habilitándolo. Ahí estamos con Darwin Álvarez. Medio campo, otra vez, para su colega, Elías Rodríguez. Ahí está el negocio. Otra vez pegada al arco. Desviado. No pasa nada, no pasa nada. Sí, señor, no pasa nada en esa jugada. Fabricio Arteaga con la número 5. Bueno, un remate demasiado tibio. La intención es importante. Es buena. Ya le he dicho lo que pienso de las intenciones. Ya le he dicho. De buenas intenciones está yendo el infierno. Ya se lo he dicho. Kaiser, ¿usted qué opina? Bueno, me avisa en cualquier momento. Estamos viendo al equipo de Sian con el balón. Medio campo. Ahora sí, la va teniendo su jugador Germán Tenorio. Poniéndose el equipo al hombro. El 80. Ahí con el balón Hamilton. Lindao. Eso. Ahora sí, Tenorio, teniendo su confianza. Vamos a ver en esta jugada. Prezi. Muy buenas tardes. Ahí estamos viendo. Tenorio gana un tiro de esquina peligroso para el equipo de Sian. Bueno, pero ahí se iba resbalando el jugador Tenorio, ¿no? Por el costado derecho. Empieza a tomar la batuta en el equipo de Sian para crear desequilibrio y oportunidades para sus compañeros. Ahí estamos viendo al francotirador. El señor Germán Tenorio en el área. Le va a pegar al arco. Flojito, flojito ese tiro. No supo aprovecharla. El número 10. Estamos hablando de Víctor Espinosa. La Sota no pudo pegarle de lleno al arco, ¿no? No, no la pudo empeñar bien, ¿no? Si no, hubiésemos tenido una opción de gol muy clara. Se pone interesante este partido donde lo llegan a empatar. Offside, dice el árbitro. Para mí, no hubo outside. Para mí tampoco. Déjeme decirle. Porque el lateral izquierdo de reencuentro de Spol quedaba muy colgado. Es más, el juez de línea ni siquiera alza la banderola. El árbitro central es el que cobra este offside. Sí, por supuesto. Y la verdad es que ahí hay que tener bastante actitud para marcar este tipo de jugadas, ¿no? Llegó el socialista, ¿no? Ay, ay, ay. El preci. Grande el preci, grande. Saludos especiales siempre. Precácer, cualquier novedad que nos tengas en parte baja. Para informar en este partido entre Cian y el cuadro de reencuentro Spol, que el cuadro de Cian es el actual campeón de la liga amatera Sohuaya y gran parte de sus jugadores pertenecen al sector de Guayacanes. Mira usted el sector del señor Vicente. Mi zona. Usted no es alcalde de esa... Más o menos. Sí, señor. Conozco a alguno. De esa urbe. Ay, ay, maleta, le dijeron por acá. Bueno, estamos viendo. Después anda que quería comprar mi pase. Por supuesto, déjeme ver en esta jugada qué pasa. Vamos a ver para el equipo de reencuentro Spol tratando de buscar la segunda. Se la va llevando el 16. Estamos hablando de Brian Zarango. Se queda seguro con el balón el señor Fabrizio Artiega en esa jugada. Llevándola el participativo y creativo jugador Germán Tenorio. Indiscutible la presentación que está mostrando este jugador, la carta de presentación. Sí, Tenorio que estuvo apagado en los minutos anteriores, pero por lo menos ahora está tomando más la pelota, teniendo más protagonismo y el jugador desequilibrante de este encuentro. Se ha desaparecido el número 50 de Spol que en el primer tiempo. Había hecho un buen juego, ¿no? Hablamos de Conde, el número 50. Vicente. Pero hasta el momento no le han dado la pelota, no lo buscan. Vicente, vale mencionar que Rona León y el jugador Jorge Garcés tienen tarjeta amarilla en el cuadro del Siam. Permíteme en esta jugada, vamos a ver qué le sale para el equipo de reencuentro. Se le queda el balón y sale jugando el señor Marlon Salazar en esa jugada. Improvisando. Ahí está, mandando un balón. Vamos a ver si le queda para Germán Tenorio. Vamos a ver si cantamos la primera del equipo de Siam. Ahí va Germán Tenorio, se le quedó el balón también. Mala fortuna que está teniendo el día de hoy el equipo de Siam. Más que mala fortuna, es mala recepción por parte de Tenorio. El balón le llegaba muy limpio, pero su recepción fue pésima. La pelota le quedó atrás y aprovechó uno de los centrales de Spol para ganársela. Señor Rodríguez, de esta manera el cuadro de Siam se queda con los 9 puntos y también reencuentra Spol sumaría 10 puntos. Muy bien, muy bien. De quedar así, de quedar así. De quedar así, ok. Vamos a ver. Donde esto se llega a empatar. Ay, ay, ay. Qué partido. Qué partido que se viene. Imagínese usted, Caixa. En parte baja, los técnicos, ¿cómo lo ven? Estamos viendo en la jugada al equipo de el Siam. Gracioso el hombre, está bien. Ahí está el señor Víctor Espinosa con el balón. Vamos a ver qué provoca, qué sale en esta jugada, qué le depara al equipo de Siam tratando de buscar el empate. Y muy bien, allá está el balón, dice el señor Valladares. Muy bien esa jugada, muy buen cierre. Parecido a Marvin Pita, ¿verdad? Un aire. ¿Te acuerdas de Marvin Pita? Ex-Word. Ex-Word. Macaray, el nacional. El nacional, histórico jugador conjunto. El señor Wellington Sánchez. Esos eran los mejores preferidos en la historia del fútbol, la verdad. Marvin Pita, era una buena dupla en el medio campo. Algún rato lo quiso Barcelona, estuvo muy cerca de contratarlo, pero finalmente no se definió. Hubo en el equipo millonario. ¿Marvin Pita no es bueno? No, no, Wellington Sánchez, por supuesto. El manavita, Marvin Pita, tiene un aire. El señor Giovanni Valladares. Ya voy con el cambio, muchachos. Ya voy con el cambio. Voy con el cambio. Perfecto, no se preocupe, no lo apuramos aquí en esta Superliga. Todo tranquilo, todo nice, como se dice, ¿no? Ahí está. Todo bonito, todo lindo en esta Superliga. Estamos bien con los idiomas. Ahí está, vamos a ver. Se va a dar un cambio por parte del equipo de reencuentro. Ahí está. Se va a dar chipe. Es el cambio del equipo. Bien, muchachos, vamos con los cambios. Sí, correcto. Todo suyo. Vamos, vamos con el cambio del cuadro de reencuentro. Respol, salió Marlon Chip, el número 9. Ingresó Guillermo Torres con el número 5. Ya le confirmo la línea del cuadro de Sian, porque ingresó, perdón, Jaime Vermeo con el número 69. Ya le indico cuál fue la variante. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta, ¿algún parentesco con el hombre de la 4 de noviembre? El señor Torres, Guillermo Torres, el que acabó de ingresar. Yo creo que no. No. Yo creo que no. Bueno, saludos especiales para el alcalde de la 4 de noviembre. Saludos especiales. Sí, señor, el alcalde siempre presente. Así es, siempre sintonizándonos. El hombre es fiel a la pantalla, a la UCSG. Estamos viendo, ahí está, rechazando el señor Argelio Corozo, que no quiere saber de fútbol ya. Ya quiere que este partido se acabe, porque los 10 puntos ya están prácticamente en el bolsillo hasta el momento. Pero recordando que todo puede pasar aquí en la Superliga Mateo. Estamos viendo al 50. Muy buena jugada que trataba de realizar, pero ahí estuvo para detenerlo el hombre Marlon Salazar en esa jugada. Lo va teniendo el 69 en esa jugada. Se nota que los mejores jugadores de este partido, por lo menos los más desequilibrantes, es Conde y también Elías Rodríguez. No tienen que buscarlo más a ellos, porque se nota que podría haber una vía para anotar la segunda anotación y tener, por lo menos, asegurado este partido. Así es. Me indica el jugador, el 69, por favor, de Sian. Estamos viendo. Ahí está, epa, una falta que se comete a favor del equipo de Sian. Hay dos hombres tirados en el grabado de juego. Bueno, ahora uno. Por parte del equipo de Reencuentro Spol, le van a dar atención médica. Vamos a ver si le da atención. Su técnico no dice nada. Lo están ayudando entre compañeros. Lo bueno para todas las personas que se sintonizan. El equipo de Reencuentro Spol lo va ganando 1 por 0 con gol de Elías Rodríguez. El gol se dio en el primer tiempo. Y situaciones como estas, por el lado de Reencuentro Spol, se van a dar algunas, ¿no? Quema de tiempo, marcador a favor. Es muy normal en el fútbol sudamericano que se cree en este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, algo se levanta. El jugador de Reencuentro Spol, pero con una lentitud porque saben que necesitan quemar tiempo y llevarse el resultado a favor. Así es, mi querido Kaiser, una consulta. El número 69 del equipo de Sian, ¿me puede indicar el apellido? Me repite, por favor. El 69 del equipo de... ¿Del Sian? No, sí. A ver, esa es la variante que tenía que confirmar en estos momentos, compañeros. Ingresó Jaime Bermeo con el número 69. Quien salió fue el número 25, Andrés Álvarez, en el cuadro de Sian. Respectivamente, en cada escuadra, un cambio. Bermeo. Jaime Bermeo con el número 69 y el número 25. Quien fue el que salió, Andrés Álvarez. Perfecto, estamos viendo en esta jugada por parte del equipo de Reencuentro Spol, que está buscando la segunda. Estamos viendo al ariete. Ahí está, el delantero, Elías Rodríguez con el balón, pero ahora sí, otra vez, otra vez. ¿Cuándo no? Germán Tenorio tirándose el equipo al hombro en esa jugada. Y el árbitro dictamina un tiro libre para el equipo de Sian. Ya no tiene el físico parecido al de la primera parte del equipo de Sian. Bueno, ya no son tan correlones, o por lo menos nos habían mostrado en los primeros minutos del segundo tiempo esa jugada donde el balón iba rápido y la podían alcanzar. Pero ahora, en verdad, se han mermado físicamente y ya vemos pases incorrectos. Y esto es producto del sol y todo lo que han corrido en este partido. Por supuesto, estamos viendo que se pone caliente, caliente, caliente el partido. Aquí en esta Superliga Mateo está el otro lado solo. Vamos a ver en esa jugada del equipo. Vamos a ver qué pasa, qué le depara al equipo de reencuentro Spol. Sí, señores, la va teniendo Elías. Muy buena intervención por parte del arquero Fabricio Arteaga. No pudo resolver de buena manera Elías, que se le venía el doblete. Sí, Elías Rodríguez que hizo una muy buena jugada. Tiene gran manejo de pelota por el costado derecho. Dribló de manera fácil a su opositor, pero el cierre espectacular de Fabricio Arteaga no lo deja anotar la segunda. Así es, ahí se cobra un tiro libre para el equipo de reencuentro Spol, que se la está cayendo en este momento. Y va a haber un tiro libre, sí, señores, como lo escucha, tiro libre para el equipo de reencuentro Spol. Y va a haber variante, variante, variante para el equipo de reencuentro Spol. Estamos viendo los muchachos. Aquí estamos, aquí estamos. El cambio ingresará el número 10, Juan Merino. Sale Darwin Álvarez con el número 3. Segunda variante en el cuadro de reencuentro Spol. Merino con el número 10. Ahí estamos viendo. Se realizó la variante, entró la sota. El creativo, el número 10, una responsabilidad grande. ¿Usted cuál es dentro del campo de juego, Vicente? Siempre me gustó jugar de 5, pero me decían que mejor jugaba de central. Como Guiñazú, allá, ok. Sí, era como Gattuso, bien machetero. Está bien, Gattuso. Pero bueno, hay jugadores... Se puso alta la vara usted, ¿no? No, es que sí, sí se repartía buena patada. Ahí está, está bien. Hay que salir también a pegar con pelota. Otra falta, otra falta. Así es, otra falta por parte del equipo de Siam. Cambia, muchachos. Te prendo la cabeza. Dígame. Ingresará el número 18, Roger Benítez. Número 18, quien lo vemos con... Del cuadro de Siam, sale el jugador Palacios. Mario Palacios con el número 9. Segunda variante en el cuadro azul. Estoy hablando del Siam. Repito, Roger Benítez ingresa con el número 18. Sale Mario Palacios con el número 9. Perfecto. Ahí, al borde de la información. Todo, todo, todo en orden, ¿no? Siempre. Siempre. Actitud, Kaiser, ¿no? Ahí estamos viendo por parte del equipo. Lo va a cobrar el señor Argelio Corozo. En esa jugada le golpea en la barrera. Y vamos a ver si aprovecha el Siam este contragolpe. Los muchachos se abren. Vamos a ver. Le queda para su delantero. Vamos a ver si le aprovechan los muchachos. Ahí está el número 10. Recién ingresado del Siam. Vamos a ver qué sale en esta jugada. Lo espera. Buen pase. Vamos a ver. Cerrando oportunamente en esa jugada. Reclama el arquero Paulo Auriones. Y hay un hombre tirado en el ramado de juego, mi querido Vicente. Sí, Argelio Corozo. Espectacular cierre. Tenía tres en contra el defensor central de reencuentro, Spol. Pero se ubicó bien para llegar a la pelota y mandar al córner. Para mí hubo falta ahí. Sí, llegó a este tiempo uno de los delanteros de Siam. ¿Usted cree? Bueno, la personal muy buena. Y sigue tirado el hombre. No se puede cobrarle... Roger Benítez era el jugador que ingresaba con fuerza atacante del cuadro del Siam. El que recién ingresó hace poco nada más, señor Rodríguez. Roger Benítez con el número 18. Ahí estamos viendo el ejecutante del tiro de esquina. Va a ser el señor Jaime Bermeo con el número 69. Ahí está, en el banderín del córner. Vamos a ver qué le depara para el equipo de Siam buscando el empate hasta el momento. Ahí está, pero se queda con la caprichosa. Paulo Auriones, muy buenas intervenciones que ha tenido el día de hoy. Pero sin ningún destinatario manda el balón. A veces también, si queremos cuidar el resultado, debemos saber cómo lo hacemos. Ahí estamos viendo, tocándolo otra vez el señor Germán Tenorio. Después de esta jugada le pega al arco. Vamos a ver, inseguridad por parte del arquero en dos tiempos. Paulo Auriones se queda con el balón. Paulo Auriones que había soltado la pelota, pero en la segunda intención fue positiva. No, rápido de pies. Ágil el portero que tiene el equipo de reencuentro Spol. Así es, así es. Hoy tarde clásico, sí, señores. Y bueno, les voy a recomendar un gran lugar para ir a comer, mi querido Vicente. Un buenísimo lugar para ir a comer. ¿Sabe dónde? ¿Dónde? Bueno, pues la Casa del Encebollado, el mejor restaurante de mariscos de Guayaquil. Disfruta de nuestros deliciosos platos como el bollo, la bandera, la guatita, la cazuela, el ceviche. Y encebollado, macho, junior y gigante. Visítanos en nuestros locales. Alborado, octava etapa, sexta etapa, séptima etapa. Horarios de atención de lunes a domingo de 7 y media a 15 horas. Y pues si le queda un poco lejos, también estamos ubicados en Samanes 4, Costalmar Shopping, Palmora Plaza, Garzota, frente a la empresa eléctrica y CNT. Esta es la Superliga Amateur Ecuatoriana. Banco del Pacífico, tu banco, banco. Vemos al equipo de reencuentro Spol con el balón, la va llevando el número 23. Ahí está, el 13, perdón, Tomás. No, Tomás huyó, estábamos hablando, el número 13. Ahí está, defendiendo a capa y espada este resultado. Va ganando 1 por 0 hasta el momento del equipo de reencuentro Spol. Gol, lo marcó el señor Elías Rodríguez. Un gol de larga distancia que no pudo ser contenido por el arquero Fabricio Arteaga. Ahí va el número 11, Roger Serrano. Y la va recuperando. ¿Sabe quién se me parece? A Philippe, a Philippe Luis. Después de esta jugada, vamos a ver si le queda para el equipo. Sin mayor preocupación, se queda el balón. El señor Fabricio Arteaga, a Philippe Luis, el hombre de Flamengo. Así es, y el exatlético de Madrid, seleccionado brasileño. El equipo colchonero. Sí. Ahí jugó el Niño Torres. El Niño Torres. Oiga, ¿a usted le gusta cómo juega el Niño Torres, señor Kaiser Mosquera? ¿Se siente identificado por algún caso? Me encanta, siempre voy a recordar el gol que le hizo con el Chelsea al Barcelona desde su propio campo. La corrida, fenomenal. Y ese año quedó campeón Chelsea, 2012. Fan de algún equipo de la Liga Inglesa, vamos a ver en esta jugada qué le va quedando para el equipo del Cian. Tratando de aprovechar en esa jugada. Y va a haber un córner y también un cambio, cómo no. Un cambio para el equipo. Vamos a ver, ¿para qué equipo? Vamos a ver. Peralta va a ser el hombre que va a salir del gramado de juego. El número 24 del equipo del Cian. Bien, señores, rapidito, se los confirma. Ingresa Jaime Olivares con el número 71. Sale el 24, ingresa, a ver. Ingresó Jaime Olivares, el número 71. Sale José Luis Peralta, más conocido como... Perrito, Perrito Olivares. Ahí está, el perrito, el perrito Olivares. El perrito Olivares le dicen. Ahí está, perfecto. El número 24 fue el que salió, ¿no? Sí, señor. Ahí está, ok. José Luis Peralta. Muchísimas gracias por el dato. Ahí estamos viendo un tiro libre que va a ser cobrado para el arquero. Pablo Briones. Ingresó el perrito Olivares con el número 71. Esto va 1 por 0, señores. Del reencuentro del pueblo va ganando con gol de Elías Rodríguez. Un gol que se dio en la primera parte de este encuentro. Aquí en la Superliga Mateur, que se juega en la sede de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Prende los motores. Sí, señores. Vamos a ver en esta jugada qué le sale al equipo de reencuentro. La va llevando el señor Germán Tenorio con el balón, tocando despacio. Con fe que sí puede salir la primera. Muy buen pase. En esta de aquí sale aprovechada por el equipo. Dice que hay una mano. El árbitro, muy buen pase. Muy buen pase. Bien marcado el pase. Señor Vicente, la mano fue de Roger Benítez, jugador del Cian. Sí, pero Cian busca bien a sus delanteros. Sus pasos son correctos. El problema es que estos no tienen una buena recepción de pelota. Si no le queda el balón atrás, es mano. Pero siempre están frente al arco para marcar, pero la recepción es pésima. Ahí estamos viendo a Tomás Ulloa. Dicen que hay un Oxide. Y bueno, en lo personal le digo... No, no, Oxide dice... Para mí no fue Oxide. Para mí no fue Oxide, mi querido Vicente. En esa jugada, la última que se dio para el equipo de reencuentro. El árbitro está tomando una jugada... Bueno, hay que tener mucha responsabilidad por esa jugada. Ahí está el juez de línea. Muchachos. Dígame. Se va a venir una variante en el cuadro de reencuentro Spol. Ya calientan los motores Jorge Pincai, el número 15. Quien saldrá será el número 16, Sarango. Próxima variante en el cuadro de reencuentro Spol. Perfecto. Lo estaremos confirmando en pocos minutos. Ahí estamos viendo al Siam. Vamos a ver en esta jugada qué le depara al equipo. Ahí le está quedando a Tenorio. Tenorio, Tenorio. Sí, señores. Es como espectacular sacada. Doble, doble intervención por parte del equipo de Paulo Briones que lo tiene ganando hasta el momento. Indudable presentación que ha tenido en esta tarde de la Superliga. Y desde ya le digo, don Vicente, la figura del partido en lo personal. Paulo Briones que le está dando los tres puntos. Sí, me sumo al comentario también positivo hacia el portero de reencuentro. Ya somos tres. Muy buena intervención. Más que todo, doble atajada, doble atajada. Buena reacción que tiene el portero Paulo Briones. Hay algo de quema de tiempo, pero lo importante es que está sacando el arco en cero y dándole los tres puntos a su equipo y posterior a esto la clasificación. Si no está cayendo hasta el momento o lo están empatando al equipo de reencuentro de Spol, es gracias al arquero. ¿Algún dato, alguna novedad que nos tenga en parte baja mi querido Kaiser? Kaiser, ahí estamos viendo y sigue vendido en el gramado de juego el señor Pablo. Dígamele, señor Príncipe de Bebé. ¿Alguna novedad que nos tenga en parte baja? ¿Cómo notan los técnicos? Muy preocupado, muy preocupado lo vemos a Denis Delgado, sobre todo del cuadro de Cian. Muy preocupado, en serio. La necesidad, el deber que tienen de ganar este partido. Vamos a ver otra vez intervención de Paulo Briones. Déjeme decirle, desde ya a todas las personas que nos sintonizan en este partido, la figura. Bueno, por decisión. Esperemos igual unos minutos para ver qué pasa, pero ha estado con una correcta actuación del portero Briones. Señor Rodríguez, y de esta manera nuevamente reiteramos, nueve puntos con los que se queda el cuadro del Cian. Y con diez unidades, el cuadro de reencuentro es Paul, que clasificaría y a la espera de lo que ocurra también entre Copa y Santos, que ya se preparan para el partido de fondo acá en la cancha de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Así es. Bueno, qué duro es esperar resultados de otros, ¿no? Qué duro, qué duro es esperar de otros. ¿Usted qué piensa, Gaiser? Inspirados. Muchas veces hay que necesitar, pero hay que aplicarla de uno. Por uno mismo. Por uno mismo. ¿Usted dice? Siempre, en toda la vida. Oiga, ¿usted es filósofo? De vez en cuando. Sobre todo los días sábados y domingos. Por supuesto, ¿sabe por qué? Porque esta es la Superliga, es interesante. Es bonito estos encuentros que se dan, ¿no? Entonces, eso lo inspira a poder hablar usted. Tiene toda la razón, señor Gallardo. Así es. ¿Y usted, don Vicente? Tranquilo, no, todo va tranquilo. Me gusta el partido de hoy, ¿no? Sí, interesante, muy bueno, muy bonito. Nos está regalando un gol, bueno, qué fiesta, que representa alegría a todas las personas. Saludos especiales a todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla. Oígame. De la UCSG. Dígame, Kaiser. Y mandaron un saludo, ¿no? Al siguiente número, 0996503913, que es mi número personal. Y mandaron saludos que están en sintonía desde Vinces. Un fuerte abrazo a toda la gente de Vinces. Así es, bueno, ahí estamos. Los cordiales saludos respectivos. ¿Tiene favorito para el clásico del día de hoy, Kaiser? Siempre. ¿Ah, sí? Barcelona. Ay, ay, ay. Yani. No, empate. Empate. Sí, empate. Hoy día se juega en el Mundamental, ¿no? Yo lo veo como mejor equipo de Barcelona. Sí, a veces, usted sabe que clásicos son clásicos. Y así como pasa aquí en la Superliga, pasa en el fútbol. Todo puede pasar, sí, señores. A veces es el que está mucho más preparado, tiene mayores convicciones. Y a pesar de las críticas, salen dando la sorpresa, ¿no? Salen dando la sorpresa. Bueno. Es evidente que usted está esperando que gane Melec. No, digo, no. Pero bueno, vamos a ver al equipo. Ahí estamos viendo a reencuentro Spol tratando de buscar la segunda. Que gane el mejor. Así se le dice, Kaiser. Que gane el mejor. Parte final ya del compromiso. Me inclino por el jugador del partido. Y una pregunta. Paulo Briones. Oiga, ¿y dónde se va el partido después de la Superliga? ¡Ay, ay, ay! En ese tiro violento que tuvo el equipo de reencuentro Spol. La jugada. Paulo Briones. Yo me quedo con el jugador del partido, Paulo Briones. Paulo Briones. Perfecto. Paulo Briones me sumo. Ahí está. La decisión unánime. Paulo Briones es el jugador del partido. Lo estamos viendo a Tenorio. Última jugada. Vamos a ver qué sale. Prende los motores. Le pega el arco. ¡Epa! ¡Uy, uy, uy, uy! Ya a concluir este partido se pone picante. Se pone candente. Sí, señores. Una falta cometida por el señor Argelio Corozo en esta jugada. ¿Dónde se va el partido del clásico del astillero, Kaiser? ¿Quizás Urdeza? Terrible. Qué terrible que usted se ponga también en eso, señor Gallardo. Discúlpeme. No, es que no me deja terminar. Se va a Urdeza. Seibos. San Borondón. Puerto Plaza. Le pregunto por eso. No me dejo terminar. No conozco Puerto Plaza. Puerto Azul conozco. Ah, por supuesto. ¿Cómo así? Sí. Uno tiene muchos amigos por allá. Perfecto. Claramente. El señor es de un target alto, ¿no? Populista. Populista, pero de target alto. El loco, el Actalá. El Actalá le dicen, el loco. Sí, ¿no? Tenemos populistas y socialistas. Vamos a ver, así es, vamos a ver en esta jugada perfilándose los jugadores del equipo de Sian en la barrera, desperdiciando esta jugada, señores. Palo, 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 palo. Final de infarto, señores. Final, final de infarto. Se quedó con el balón el jugador del partido. No lo puede creer el equipo de Sian. Esto ha terminado. Reencuentro el Foll. Lo ganó uno por cero con gol de Elías Rodríguez. Estos tres puntos valen oro, señor Vicente. Hoy no era el partido para Sian. No, así hubieran dado diez minutos más, no iba a notar. Una jugada súper clara en el último minuto. Palo y se le encuentra a Paul Briones, que ha tenido una gran actuación. Fortuna también al portero, ubicación más que todo. Pero gana el partido reencuentro a Sian, ¿no? Sian tuvo algunas jugadas claras y no se le dio. Qué final de infarto que acabamos de vivir acá. Todas las personas que están en parte alta, bueno, saltaron, saltaron de emoción. Pensaba que se venía el gol de Sian. Y pues bueno, ganó reencuentro con el gol mágico que se mandó el señor Elías Rodríguez. Fue el único anotador, el jugador del partido, el que salvó los muebles y el resultado. Y estos tres puntos de oro fue el señor Pablo Briones. Bueno, reencuentro... Buenas intervenciones. Reencuentro, Spol, gracias a esta victoria. Clasifica hacia los octavos de final. Tendrá un partido más este equipo. Y vamos a esperar, vamos a esperar el encuentro de octavos. Ya lo tenemos a Israel. Desde parte baja vamos. Todo suyo. Bien, perfecto, compañero. Muchísimas gracias. Y nos encontramos con el arquero Pablo Briones, figura de reencuentro, Spol. Qué final. Se encuentra con una pelota y creo yo que los nervios fueron de lo más grande, de punta. Sí, sí, estuvimos hasta el último. Esforzando lo que más podíamos, ya apretando al final, porque ya el físico con este sol, la verdad, es bastante difícil mantener el ritmo, ¿no? Se conoce mucho tiempo la gente de reencuentro, Spol, ya llevan algunos años. Y eso les permite estar peleando ya el tema de la clasificación a la espera de lo que era Santos y Copa. Sí, sí, gracias a Dios. Somos un grupo que ya llevamos ya unos 10 años jugando juntos. Y bueno, ahora ya no es tanto como antes ya el físico, no es lo mismo, pero sí, sí, sí. Aquí nosotros, como le digo, dándolo todo siempre con un grupo de compañeros, es lo mejor. Elegido el jugador del partido, en varias ocasiones tuviste la oportunidad de salvar a tu equipo. ¿Tienes toda la responsabilidad? ¿Qué se comentó en el tiempo? ¿Qué hablaban con el director técnico? Nada, que teníamos que embruir hoy día porque con esto clasificamos y eso era lo importante, clasificar a la siguiente fase. Para finalizar, ¿qué características o fortaleza tiene el cuadro de reencuentro, Spol? Bueno, la fortaleza es que somos un grupo unido. Como le digo, ya llevamos tiempo jugando y somos un grupo de compañeros y amigos que siempre nos apoyamos entre todos. Perfecto, muchísimas gracias por su tiempo. Ahí está el portero de reencuentro, Spol. Compañeros, estamos hablando de Paulo Briones, jugador del partido, ganador, reencuentro, Spol, al cuadro del Cian, que al final tuvo una clarísima. ¿Qué les parece si vamos al partido de fondo acá en la Superliga a matar Banco del Pacífico, Tuanco Banco? Señor Gallardo, señor Rodríguez, ustedes continúan en parte alta. Así es, ahí estábamos con la respectiva entrevista que teníamos con el señor Paulo Briones y vamos con la pausa. Ya volvemos con más goles, más fiesta, más fútbol, señores.